¡Oh! ¡No! ¡Hijo de mí! ¡No! ¡No voy a escuchar mi broma! ¡Menso! ¿Sigue grabando? ¡Sigue grabando! ¡Sigue grabando! Pero ese no es el problema ¡Con más de! ¡Ay, se desenfoca! ¡Sigue grabando! ¡No hay otra vez Amores dejados Lo que ahora está, que abro mis brazos, me quedaré aquí esperando. Lo que ahora está, que abro mis brazos, me quedaré aquí esperando. Lo que ahora está, que abro mis brazos, me quedaré aquí esperando.